El buscador es lo buscado por Ramesh Balsekar Progreso en la búsqueda espiritual Madhara siempre está dispuesto a resolver las dudas y dificultades de los que buscan la verdad y pide que le hagan preguntas Todo el tiempo está diciendo que en especial los visitantes extranjeros que gastan tanto dinero y se toman tantas molestias para venir a verlo a la India no deben desaprovechar su tiempo sentándose en silencio sino que deben hacerle preguntas pertinentes Si en realidad no tienen preguntas que hacer, dice él quiere decir que han tenido ya la apercepción de la verdad ¿Para qué gastar su tiempo? ¿Por qué no regresar a casa? Si por otro lado hay alguna cuestión que no esté del todo clara su elucidación debe buscarse aquí, en este momento Pero advierte, no hagan preguntas como un ser humano que está centrado en un objeto fenoménico Recuerden, no estoy hablando de identidades individuales Es la conciencia hablando a la conciencia sobre ella misma Uno de los visitantes extranjeros que había estado yendo a ver a Madhara durante algún tiempo fue primero en preguntar con cierta reserva Quizás hable desde el punto de vista de una identidad cuerpomente Pero hay una pregunta, un problema que me ha inquietado por tanto tiempo que no puedo contenerme más de plantearlo He hablado sobre él con algunos de los buscadores que vienen aquí y sé que tienen el mismo problema Sin embargo, no estoy hablando por ellos sino por mí mismo El problema es este ¿Cómo saber si en la búsqueda espiritual hay algún progreso? En ocasiones, sobre todo cuando estoy meditando tengo un chispazo de lo que estoy buscando pero solo un chispazo y en muy contadas ocasiones ¿Cómo saber si estoy progresando? Madhara comprendió la sinceridad y la seriedad con la que el visitante había hecho la pregunta pero a pesar de su simpatía hacia él no pudo ocultar la frustración que sintió Se sentó sin moverse por un rato tal vez para superar el enervante efecto combinado de su enfermedad y la angustia mental que le produjo escuchar la pregunta Entonces comenzó a hablar en forma apacible con más pesar que enojo Creo que debería dejar de hablar y poner un letrero que lo diga Me doy cuenta de que muchos de ustedes vienen aquí por costumbre solamente y por tener una nueva experiencia de la que algún amigo les ha hablado En realidad no escuchan Si lo hicieran esta duda no les surgiría y si les surgiera fácilmente podrían resolverla por sí mismos en caso de que me hayan escuchado con atención y hayan comprendido lo que he estado diciendo Descubro en cambio que esta pregunta inquieta a muchos de ustedes El problema tiene que ver en apariencia con el progreso Ahora bien ¿Quién va a hacer un progreso? ¿Y un progreso hacia qué? Les he dicho en repetidas ocasiones hasta el cansancio que ustedes son la presencia consciente la conciencia que anima y da sensibilidad a los objetos fenoménicos que no son un objeto fenoménico los cuales son simples apariencias en la conciencia de quienes los perciben ¿Cómo podría una apariencia hacer algún progreso hacia un objetivo? Por otra parte en lugar de permitir que esta percepción básica impregne su ser lo que ustedes hacen es aceptarla simplemente como una tesis ideológica y hacen la pregunta ¿Cómo puede una apariencia conceptual saber si ha logrado algún progreso conceptual en su liberación conceptual? Maharaj tomó en su mano una caja de cerillos y la sostuvo y preguntó ¿Esto es ustedes? Desde luego que no ¿Se necesita tiempo para comprenderlo? La percepción de este hecho es inmediata ¿O no? Entonces ¿Por qué había de tomarles tiempo a percibir que ustedes no son el objeto fenoménico que es el cuerpo y la mente? Recuerden que ustedes son la conciencia que anima y da sensibilidad a los objetos fenoménicos comprendan por favor que la apercepción es anterior a la llegada de la conciencia que es la base del intelecto la apercepción no es cuestión de práctica gradual solo puede suceder por sí misma de manera espontánea no existen etapas a través de las cuales se logra un avance deliberado no hay alguien que progrese uno se pregunta ¿no podría ser que el signo más cierto de progreso si no se puede abandonar el concepto? ¿se da una carencia total de interés en cuanto al progreso y una ausencia también completa de la ansiedad por algo como la liberación? ¿una especie de vacío en nuestro ser? ¿un relajamiento? ¿un abandono no volitivo a cualquier cosa que pueda suceder? ¿el sufrimiento de la experiencia? una mañana pudimos ver que Madara estaba físicamente muy molesto era evidente que se debía al dolor causado por la afección cancerosa de su garganta durante los últimos meses su sufrimiento se había agudizado aunque él nunca se quejó de ello aún en esta condición no se postraba en cama e indefectiblemente se le hallaba en su asiento cada mañana y cada tarde también hablaba aunque de forma muy breve y en voz baja los visitantes tenían que escucharlo con mucha atención y con esa receptividad especial que les permite comprender el verdadero significado de lo que él tiene que comunicar de hecho Madara sentía que hablar menos eligiendo con precisión las palabras como lo hacía ahora era mejor que las exposiciones largas aquellos cuya búsqueda fuera verdadera lo comprenderían aún si hablase menos porque tendrían la receptividad y la inteligencia adecuadas quizás es mejor diría Madara que no pueda hablar con todo detalle uno de los visitantes una mujer se sintió muy conmovida por la condición de Madara y el estoicismo con que soportaba su dolor ella pensaba que el dolor físico podía ser incluso peor que la muerte y no pudo evitar decir a Madara maestro no le temo la muerte pero le tengo un miedo terrible al dolor físico dime por favor como puedo deshacerme de este miedo Madara se echó a reír y dijo me temo que no puedo ayudarte en esto pero estoy segura de que hay muchos otros que conocen los métodos para evitar o reducir el dolor físico lo único que puedo hacer es explicarte qué es el sufrimiento en sí y quién sufre debes ir siempre a la raíz del problema cuando tuvo su primera aparición la experiencia del sufrimiento tienes memoria de algún sufrimiento digamos de hace unos 100 años cuando comenzó la experiencia piénsalo a fondo de manera que las respuestas surjan en ti sin palabras es la vida el vivir en sí otra cosa que experimentar experimentar momento momento cuán largo se es horizontalmente y qué es experimentar no es reaccionar a un estímulo externo que es interpretado por los sentidos como una experiencia placentera y aceptable o desagradable e inadmisible uno no experimenta sufrimiento sufre una experiencia placentera o desagradable ahora bien la cuestión básica de la que debes ocuparte es quién o con más propiedad qué es lo que sufre una experiencia déjame decírtelo a continuación yo no sufro ni puedo sufrir experiencia alguna placentera o no placentera es sólo un tú o un mí quien sufre las experiencias esta es una revelación muy importante sobre la que debes reflexionar a fondo en realidad yo debería dejar que resolvieras este problema por ti misma o más bien que el problema se solucionara por sí misma pero sigamos yo no puedo sufrir ninguna experiencia pues yo soy subjetividad pura sin gota de objetividad y sólo los objetos pueden sufrir un mí o un tú son objetos y en consecuencia sufren experiencias asimismo como cualquier otro objeto un mí o un tú no puede tener sustancia y por lo tanto sólo pueden existir como conceptos en la conciencia nunca olvides además que sólo la conciencia puede sufrir por ninguna reacción a un estímulo que es lo que es experimentar puede tener lugar si no es a través de la conciencia por lo tanto conciencia y sufrimiento son en realidad una misma cosa y no son en modo alguno distintos reflexiona sobre este punto importantísimo te parecerá algo difícil de comprender lo que digo porque te has identificado con el cuerpo el aparato psicosomático por medio del cual se sufre una experiencia el instrumento en el cual se registra la experiencia parecida tú has perdido tu identidad con la subjetividad pura con el absoluto que en realidad eres y equivocadamente te has identificado con el mi objetivo por eso dices sufro y por ello eres esclava ¿entiendes lo que he estado diciendo? yo me doy cuenta de mi verdadera identidad con mi temporalidad infinitud y subjetividad por ello no sufro ni puedo sufrir sé que es la conciencia la que aparentemente sufre una experiencia a través del aparato sensorial tú por lo contrario crees que eres el aparato sensorial y es esta identidad falsa la que causa tu sufrimiento y tu esclavitud mientras haya conciencia movimiente mantenga funcionando el aparato sensorial también habrá vida experiencia sufrimiento positivo o negativo pero tú en tanto yo con mayúscula solo eres testigo de todo eso todo movimiento es la expresión objetiva de lo que soy de manera subjetiva y todos los seres sensibles pueden decir lo que soy no puede sufrir ninguna experiencia solo un tú o un yo objetivos pueden sufrir una experiencia o un yo Gracias.